Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Entonces tú tienes, al norte de Latinoamérica, tienes a México. Al sur, en la Patagonia, en la Tierra del Fuego, tienes a la Argentina. Javier Milley ha causado bastante revuelo desde que aseñó la presidencia de Argentina. Belmonte no es cancima en críticas hacia Milley, describiéndolo como un presidente con un estilo de actitud muy particular. Según Belmonte, Milley se comporta más como una estrella de rock que como un líder político tradicional. Se menciona que su comportamiento excéntrico, como cantar el público y hacer declaraciones inusuales, ha llamado la atención tanto de la prensa como de la ciudadanía. Belmonte critica el estilo de Milley, señalando que su manera de presentarse al público es erradica y poco profesional para alguien en su cargo. El presidente argentino ha hecho comentarios y exhibiciones públicas que Melton considera inapropiadas, como su relación con su perro y sus peculiares confesiones sobre su vida personal, incluyendo su amor por su hermana, lo cual considera preocupante y extraño en cuanto a sus políticas. Belmonte no tiene palabras amables, critica fuertemente a Milley por sus decisiones económicas, incluyendo la reducción de programas sociales esenciales y en el enfoque de favorecer a los más ricos. Esto, según Belmonte, ha resultado en una mayor desigualdad y ha exacerbado los problemas económicos en Argentina. La inflación ha alcanzado niveles alarmantes y el peso argentino ha perdido el valor frente al dólar, intensificando la crisis económica. Belmonte argumenta que las políticas de Milley está llevando a Argentina a una situación aún más desesperada, la alta inflación, el aumento de costo de vida y la falta de apoyo a los ciudadanos más vulnerables ha creado un ambiente de creciente descontento y suplimiento. Según Belmonte, ha fallado en cumplir sus promesas de campaña y su gestión ha sido desafrosa para el pueblo argentino. Entonces, ¿por qué le llamo las antípodas Milley y AMLO? Porque uno empieza y el otro termina. El que termina está en la frontera con Estados Unidos y el río Bravo, lo separa el río Bravo de México con Estados Unidos. Está separado por el río Bravo, o el río Grande, como le llamaba John Wayne, río Grande. Entonces, tú tienes, al norte de Latinoamérica, tienes a México. Al sur, en la Patagonia, en la Tierra del Fuego, tienes a la Argentina. Dos países, dos presidentes totalmente distintos en las antípodas. Entonces, Milley, que termina con los programas sociales, que dice cada uno que reme con sus propios remos, promueve el individualismo, promueve el poder sobre el otro. Y el poder se lo da a quienes siempre lo detectaron, a los más poderosos. Le dice a ustedes, los poderosos, vuelvan, porque son los únicos que saben. Y el pueblo, como es ignorante, dice él, ¿no?, va a pagar el precio por su ignorancia. Y dejémoslo ahí. Nosotros vamos a decirles qué van a hacer a partir de ahora. Esa es la teoría de Milley. La Santa Inquisición destrozó el mundo con el cristianismo y te metían en la hoguera y te cortaban a pedazos. Te quemaban vivo. Bueno, hoy día, en mi opinión, Milley regresa al sistema feudal, al sistema patriarcal, al sistema que yo no comparto. Pero no es que yo esté contra Milley. Yo estoy contra las ideas de Milley. Milley, para mí, con todo respeto, es un hombre que necesita un tratamiento psiquiátrico. Porque Milley se inspira en su perro Conan. Es un fanático. La mujer que ama es su hermana. Su religión era la católica hasta hace un mes. Ahora es judía. Su equipo era boca. Dejó boca ahora es River. Es un tipo que va a terminar mal. Lo han bautizado como Clona Clona. Clona Sepán. Y clonado con su perro Conan. Ahora vamos a enfocarnos en Andrés Manuel López Obrador. Conocido como Anto. Del Mote tiene una perspectiva diferente sobre el presidente mexicano. Aunque Amlo también enfrenta críticas, Del Mote lo presenta bajo una luz más favorable en comparación con Milley. Amlo es descrito por Del Mote como un líder que se presenta como humilde y comprometido con el bienestar de los más necesitados. A diferencia de Milley, Amlo tiene un estilo que se percibe como más genuino y centrado en la empatía hacia los ciudadanos. Su enfoque en los programas sociales y su promesa de ayudar a los menos favorecidos es visto como un intento sincero de mejorar la calidad de vida de los mexicanos. A pesar de los beneficios que enfrenta México como inflación y problemas económicos, Del Mote destaca que Amlo está haciendo esfuerzo significativo para abordar estos problemas. Aunque reconoce que la situación económica no es ideal, especialmente con aumentos en el costo de vida en otros problemas. Del Mote argumenta que Amlo está trabajando en iniciativas que busca reducir la desigualdad y apoyar a los más pobres. La gestión de Amlo, aunque no perfecta, es vista como menos tan linda en comparación con la de Milley. Según Belmod, a pesar de los problemas económicos en México, la situación es relativamente mejor en comparación con las crisis en Argentina. De hecho, hay un notable aumento en el número de argentinos que buscan mejores oportunidades en México. Lo que según Belmod refleja la desesperada situación en Argentina bajo Milley. En contraste, México, a pesar de sus desafíos, sigue siendo un lugar en el que muchos encuentran esperanzas y oportunidades. ¿Qué opinan ustedes sobre estas comparaciones? ¿Creen que las críticas de Belmod están justificadas? ¿Cómo ven el desempeño de estos presidentes en sus países? Dejen sus comentarios, denle like al video si les ha gustado. Y no olviden suscribirse para más contenido informativo y análisis sobre temas actuales. Hasta la próxima.